Muchas gracias y agradezco y saludo a mis compañeras presidentas de las Comisiones de Asuntos Indígenas y de Igualdad de Género. Saludo igualmente a mis compañeras diputadas y compañeros diputados y hemos escuchado con atención la exposición de la secretaria Rosario Robles Berlanga. También hemos dado cabida a los planteamientos de cada uno de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados y estos han recibido respuesta por parte de la encargada del Despacho de Desarrollo Social. Esta comparecencia de Comisiones Unidas se ha llevado a cabo en el marco de la comunicación entre poderes y dentro del espíritu democrático que enmarca la transparencia y la rendición de cuentas, todo ello encuadrado en los preceptos que establece nuestra Carta Magna y acorde con los tiempos de una democracia como la mexicana que aspira a la igualdad entre todos los mexicanos. Hoy, esta comparecencia nos ha permitido conocer las estrategias que ha alcanzado la presente Administración en el combate a la pobreza y la marginación durante sus primeros meses de trabajo y sus resultados. De igual manera, a identificar los retos que aún persisten en nuestro país. Vemos un cambio positivo en las políticas públicas en materia de desarrollo social que con una nueva misión buscan reducir la pobreza, la marginación y las desigualdades de una forma acelerada. Los mexicanos todos estamos de acuerdo en que es inaceptable que en nuestro país haya mexicanos que sufran hambre, exclusión o incapacidad para ser beneficiarios del desarrollo económico y social al que aspiramos todos. La información con que contamos nos indica que existe una gran proporción de mexicanos que aún viven en pobreza y pobreza extrema y otros que están en una situación de vulnerabilidad por lo que muchas familias mexicanas aún aspiran y tienen la esperanza de que con este gobierno puedan acceder al bienestar que establece nuestra Constitución. Reconocemos también que en la búsqueda de mejores condiciones de vida para los mexicanos todos somos corresponsables, los tres poderes de la Unión, así como los tres órdenes de gobierno y que en el ámbito de nuestra competencia debemos sumar ideas, propuestas y estrategias para alcanzar el alto objetivo de las políticas de desarrollo social alcanzar el alto objetivo de las políticas de desarrollo social que impulsa la actual administración. Por ello, celebramos hoy que el primer acuerdo que tuvimos con la secretaria Rosario Robles Berlanga fue la formación de una alianza donde los diputados de la Comisión podrán estar en las 32 entidades federativas del país para supervisar que se cumplan los lineamientos que marca el Ejecutivo en el ejercicio de los recursos presupuestales. Esta actividad da muestras claras de transparencia, señora Secretaria, y los diputados lo reconocemos. Finalmente, las diputadas y los diputados de la Comisión de Desarrollo Social aprobamos en nuestra reunión ordinaria del 24 de septiembre que en nuestras reuniones con funcionarios, representantes del extranjero o directivos de organizaciones civiles se les otorgará una moneda conmemorativa alusiva a esta comisión con el fin de dejar un testimonio del compromiso de trabajo en conjunto para un mejor país. Por ello, hago entrega a usted de la presente a nombre de los diputados de la Comisión como símbolo del compromiso que tenemos de trabajar en conjunto y así mismo también ruego a usted ser el conducto para entregarle al señor Presidente un testimonio igual porque hemos visto que ha estado a la altura de las exigencias y necesidades de los mexicanos en este momento. Gracias. Gracias.